¿Sabes cómo parchar un neumático en situaciones como esta? Aquí te lo vamos a explicar. Si no tienes un neumático como repuesto, debemos de tener palancas, pegante, parches y lija. Vamos a retirar la rueda de la bicicleta. Vamos a proceder con las palancas para desmontar. Debemos tener en cuenta que la palanca tiene un espacio donde podemos anclarlo al radio para que se nos mantenga y nos ayude también en la retirada de la llanta. Hay un punto en el cual ya no necesitamos de las palancas y podemos continuar retirando con la mano la llanta, teniendo en cuenta que debemos tener mucho cuidado para no cortarnos la mano o chuzarnos la mano con algún punzón que está en la parte interna. Procedemos a retirar el neumático del interior. Ahora voy a inflar el neumático para buscar el orificio por donde se está jugando el aire. En este punto ya vamos identificando dónde se encuentra el orificio. Sostenemos un momento y procedemos con la lija a limpiar la superficie donde vamos a aplicar el pegante. Esta limpieza nos lleva a retirar todo este agente contaminante que tiene el neumático y dejar el caucho en óptimas condiciones para que reciba el pegante uniformemente. Una vez terminamos de lijar, aplicamos el pegante alrededor del orificio. Lo esparcimos con el dedo y esperamos un par de minutos a que el pegante se seque. Vamos a revisar en la llanta dónde puede tener ese punzón que nos causó la ruptura del neumático. Procedemos con mucho cuidado a revisar la llanta para que me muestre así qué otro chuzo o punzón pueda tener y así poder identificarlo. Tengamos en cuenta lo siguiente, si el orificio es en la parte interna del neumático, aparte de buscar el punzón que esté dentro de la llanta, también debo de mirar el estado del protector de rim en su parte interna porque a veces puede que este protector también esté causando algún corte del neumático y esto me lleve a ocasionar pinchaduras continuas y no esté identificando de dónde viene. Ahora procedemos a retirar el poco aire que queda en nuestro neumático para que el parche tenga una superficie uniforme y pueda quedar allí pegado conforme al neumático. Retiro el parche y voy a poner el parche de forma uniforme. Me puede apoyar desde una de las palancas para ejercer presión y nos quede bien pegado allí. Verifico que esté bien pegado al neumático y procedo a instalarlo nuevamente en la rueda. En algunos momentos necesito las palancas para montar la llanta al rim. También deben de hacerlo con mucho cuidado ya que si lo hacen de manera incorrecta pueden perforar el neumático y nuevamente pincharlo. Ahora todo queda bien posicionado y procedo a inflar el neumático nuevamente. Al inflarlo debemos tener en cuenta que toda la llanta empiece a ajustarse por toda la vena y revisamos también que la llanta quede perfecta, que no tenga ningún brinco porque esto incomoda también al momento de estar montado en la bicicleta. Ahora procedemos a montar la rueda en la bicicleta. Por último verificamos el rodaje de la misma. De esta manera finalizamos la forma de parchar correctamente un neumático en nuestras rutas. De esta manera finalizamos la rueda en la bicicleta. De esta manera finalizamos la rueda en la bicicleta.